Detienen a Scooby, pandillero que comunicaba órdenes para atacar a agentes de la PNC. El detenido estuvo recluido en el penal de Ixalco, pero en 2019, el sistema judicial anterior lo dejó nuevamente en libertad. La Policía Nacional Civil informó este sábado por la tarde la captura de un miembro de pandilla encargado de comunicar las órdenes para atentar contra la integridad física de los agentes policiales en el país. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El detenido fue identificado como Omar Alexander Díaz García, alias Scooby, un pandillero con un amplio récord criminal que data desde el 2012 y que delinquía mayormente en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador. Según la institución policial, alias Scooby fue recluido en el penal de Ixalco por diversos delitos. Sin embargo, en 2019, el sistema judicial anterior lo puso nuevamente en libertad y, desde entonces, se encargaba de comunicar las órdenes para efectuar ataques contra policías. La policía señaló que, entre el hospital criminal del detenido, destacan varias acusaciones por delitos como homicidio agravado, extorsión agravado, organizaciones terroristas y portación ilegal de arma de fuego. Seguimos llevando a la cárcel a los terroristas que atentan contra la paz de la población honrada. El director general de centros penales, Osiris Luna Mesa, destaca que el trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad permite que se continúen llevando a las cárceles a los terroristas que tanto daño ha causado a la población. A través de un esfuerzo 24-7 del Gabinete de Seguridad, seguimos llevando a la cárcel a los terroristas que planificaban, dañan y atentan contra la paz de la población honrada. Mesa ha destacado en ocasiones anteriores que las herramientas legales que brinda el régimen de excepción es posible llevar tras las rejas a peligrosos criminales. Las reformas al Código Penal permitirán que los terroristas pasen varias décadas encerrados por pertenecer a grupos de maras o pandillas. A 43 días de implementación del régimen de excepción, se registran más de 26.000 capturas de sujetos vinculados a estructuras criminales. Según los datos de la Policía Nacional Civil, hasta el momento se superaron más de 26.000 arrestos en el territorio nacional. La Policía Nacional Civil brindó un informe sobre la cantidad de criminales capturados gracias al régimen de excepción. Ayer fueron detenidos 501 terroristas, y en total se superan 26.291 arrestos desde que inició el régimen de excepción. Cabe destacar que el pasado 24 de abril la Asamblea Legislativa aprobó una extensión de 30 días del régimen de excepción. Las autoridades han asegurado que continuarán con las medidas implementadas a fin de erradicar la criminalidad en todo el territorio salvadoreño. La PNC también logró la captura en el departamento de Santa Ana de otros 52 peligrosos pandilleros que delinquían en ese departamento, por lo que serán procesados por delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas. Serán puestos a la orden la Fiscalía General de la República y podrán recibir hasta 30 años de cárcel. Además, debido a la labor que está ejecutando la PNC en conjunto con la Fuerza Armada, el viernes no se registraron homicidios en el país. 24-7. La Policía Nacional Civil junto a elementos de la Fuerza Armada se mantienen en constante operatividad en tres municipios del Gran San Salvador. Esto con el objetivo de capturar a peligrosos pandilleros que por años se dedicaron a asesinar a salvadoreños y a cometer diferentes delitos. Las capturas se ejecutaron bajo el régimen de excepción. Como resultado de la guerra contra las pandillas que mantiene el gobierno mediante las fuerzas de seguridad pública, se capturó en los municipios de San Martín, Hilo Pango y Soyapango a 41 pandilleros. Entre estos, sobresalen dos de alta peligrosidad. Denis Aarón Rodríguez, alias Pantera, de 41 años, perteneciente a la pandilla 18 sureños con rango de palabrero. Y Carlos Adán Ortiz Cerna, de 28 años, alias Lágrima Garra, Chele Guafer y Crimen, con el nivel de corredor de clica de la pandilla MS-13. Asimismo, se detuvo a la compañera de vida de alias Crimen, Reina Isabel Escobar, alias Reina, quien es colaboradora de la pandilla y alertaba sobre los patrullajes policiales. Todos los sujetos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas e individualmente se les agregarán otros delitos cometidos. El objetivo de llevarlos a todos tras las rejas, poco a poco se está haciendo realidad, ya que a diario son decenas de pandilleros que caen en manos de la justicia. Los sujetos quedaron detenidos a través de operativos de intervención rápida y operativos Casa Segura, que mantienen activos agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada. De esta manera, cada día se está devolviendo paz y tranquilidad a las familias y progreso para los negocios y empresarios, que por décadas quedaron estancados por el cobro de cuotas elevadas, como pago de renta semanal o mensual, que debían entregar a los criminales bajo amenaza. El compromiso del gobierno es claro y firme con la población honrada y productiva de todo el país. Y estas no han sido las únicas capturas ejecutadas, ya que en distintos puntos del país, de oriente a occidente, los operativos han dejado a decenas de pandilleros y sus colaboradores fuera de circulación. En la siguiente nota, le actualizamos las detenciones en las últimas horas. A través de las redes sociales de la Policía Nacional Civil, las autoridades dieron a conocer que en Santa Ana se logró la captura de 52 terroristas que delinquían y planificaban crímenes en todo el departamento, cometiendo múltiples delitos, entre estos agrupaciones ilícitas y extorsión. Además, en el departamento de Aguachapán, en la frontera de Las Chinamas, fue detenido Pavel Rodas Solís, alias Trastorno, un peligroso pandillero que fue entregado por la Policía de Guatemala tras ser capturado al interior del vecino país, al intentar huir de El Salvador para evadir la justicia salvadoreña. Del mismo modo, la operatividad policial permitió la captura de otros 44 criminales en Usulután que atemorizaban a la población, entre ellos cabecillas, varios extorsionistas y sus colaboradores. Y en la zona paracentral del país, en Chalatenango, las autoridades identificaron a Mario René Chavarría, alias Oreja, quien intentó borrar sus tatuajes alusivos a la estructura terrorista a la cual pertenece. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! Gracias.